Pobladores del barrio San Pedro de Encarnación apoyan el proyecto de la adquisición de la planta asfáltica. Los residentes en la región alegan que gracias a estos equipos, Encarnación logrará tener en óptimas condiciones los caminos. Que se compre esa planta asfáltica, quizá muchos no están de acuerdo, pero yo creo que dentro de todo es beneficio para toda la comunidad encarnacena y alrededor de los barrios. Esperamos que se concrete esto, esperamos que esto se concrete, porque es muy bueno realmente para la ciudad de Encarnación, viendo la necesidad, que hay parte que todavía no llega ni empedrado a alguna parte de todo camino de tierra y muchas veces dificulta. Y estamos ya avanzados de tiempo, ya no da para que todavía estemos a metros del centro de Encarnación y todavía con barro. Entonces yo creo que esto va a beneficiar en gran manera a la ciudad de Encarnación y ojalá que los ciudadanos en sí, todos estemos de acuerdo. Y para que se pueda concretar esa compra, esta compra que yo realmente estoy de acuerdo. Desde el día que escuché que se quería comprar, yo estuve de acuerdo, yo decía ojalá, ojalá que llegue este momento que se compre. Los concejales se tienen que poner de acuerdo y si no va a salir de su bolsillo, va a salir de algo que viene para la ciudadanía. Entonces yo creo que los concejales tienen que ponerse las pilas, ¿verdad? Y estar apoyando este proyecto tan lindo que estamos anhelando ahora todo. Sería muy lindo si se incluye todo esto y demasiado bueno sería para Encarnación, ¿sabes? Y para la comunidad, para el barrio. Demasiado necesitamos y sería muy lindo que se realice todo eso. ¿Apoya este proyecto? Yo apoyo totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, de mi parte estoy de acuerdo porque es un progreso y un beneficio para la comunidad. Lo que el distrito, o sea, lo que la municipalidad decía comprar, me supongo que es para algo positivo. No creo que va a ser algo que nos traiga problemas a todos. Incluso va a ser mejora, a ver mejora, Encarnación es un lugar turístico y tiene que estar en condiciones todos los caminos, principalmente de los barrios. ¿Cómo vecinos están pidiendo también que la Junta apruebe? Y sí, de acuerdo, aprobar si es una causa justa y positivo. Los lugareños esperan que la planta asfáctica pueda ser adquirida y utilizada para el arreglo de los caminos.